Hola chicos, en este vídeo les mostraré cómo pueden silenciar la discordia en OBS. Es algo bastante simple y fácil de hacer. Así que sin más preámbulos, comencemos. En primer lugar, vaya a OBS, vaya a la configuración del archivo y vaya a Audio y asegúrese de configurar un segundo audio de escritorio, que básicamente no está conectado, ¿verdad? Para mí, es salida digital Realtec, Audio Realtec y luego simplemente le cambio el nombre a transmisión. Entonces, básicamente, lo que hace, cuando configura esto, por ejemplo, el segundo audio para transmitir con la salida normal que escuchará en el audio del escritorio, pero en la transmisión básicamente no se realizará. Entonces, por ejemplo, si abro mi configuración de sonido y luego aquí, por ejemplo, abro Bravi y configuro esto en mi segundo, básicamente transmito audio aquí. Este está configurado como flujo. Como puede ver aquí, si regresamos y básicamente ponemos el vídeo aquí, podemos ver el audio de la transmisión. Le mostraré cómo puede solucionar estos problemas, como la red Wi-Fi desde el menú o conectar un cable de red para continuar. Con mi salida normal en directo, nadie puede oír. Entonces, básicamente, simplemente puede, con este truco, puede configurar sus juegos para la salida que desea o el vídeo que desea. Y básicamente no lo harás, otras personas no escucharán tu discordia. Entonces, ¿cómo hacer esto nuevamente? Vaya a la configuración del archivo, vaya a Audio y configure un segundo audio aquí que no está conectado. Será tu corriente. Y luego, en la configuración de sonido, simplemente configure las opciones de sonido avanzadas. Simplemente configure básicamente las aplicaciones o juegos que desea que la gente pueda escuchar y con ese segundo audio, excluya, por supuesto, la discordia. Entonces, en el audio del escritorio, escuchará la discordia y el chat con sus amigos y lo que sea, pero en la transmisión, las personas no escucharán ese chat en particular. ¿Bien? Así que eso es más o menos lo que quiero mostrarles. Y si te ayudo, presiona el botón me gusta y suscríbete para más. Cuidarse. Adiós. Transcrito por HTTPS 2.000.000 barra barra ATER.AI ¡Gracias!